Con la ayuda económica de los vecinos, se dio santa sepultura a Cine María Lara Amador, de 26 años de edad, y a su compañero sentimental Jorge González Morales, de 32 años, en el cementerio de Ciudad Cortés, en el Cantón de Osa. Ambos fallecieron el sábado por la noche en un bar ubicado en Palmar Norte. La pareja tenía unos seis años de convivir. Llegó al lugar, discutieron y luego se produjo la tragedia, cuando González disparó en contra a la mujer, provocándole la muerte inmediatamente. Tras el homicidio, el hombre se disparó, falleciendo también en el lugar. Y ahí simplemente recibimos noticias, simplemente de ahí, donde mi prima, ellos siempre se llevaban muy bien, Ponky y Cine. Ellos siempre salían juntos a tomar, siempre, donde ellos andaban, andaban juntos. De ahí nunca esperamos de que ellos fueran a suceder algo así tan cruel. Tanto ellos, porque ellos fuera que salían al Centro Cortés, siempre andaban juntos. O bien fuera que fueran a la playa, siempre andaban juntos. De ahí, lamentablemente, de ahí cuando fueron aquí a Palmar Norte, de ahí ellos, nunca esperábamos, ni tanto la mamá de él como nosotros, que somos los familiares de Cine. Una tragedia de esta, ¿verdad? Esta pareja deja dos hijos de 12 y 4 años, quienes quedarán a cargo de la abuela del fallecido. Donde ellos simplemente tienen una niña de 12 años y Matías, de 5 añitos. Y en realidad, pero gracias a Dios, lo que es la abuela del muchacho, yo hablé con ella temprano y ella me dijo que se va a hacer cargo de los dos niños, tanto de la niña como del niño también. Ellos, gracias a Dios, tienen un bono que hace poco le dieron, de una casita muy buena, que los niños quedaron muy bien, gracias a Dios, tanto a la abuela, que la abuela los va a cuidar mucho. Jorge se dedicaba a la pesca, mientras que su compañera era ama de casa. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.